Muy buenas, vamos a hacer un vídeo sobre el estudio del crecimiento de crecimiento de una función. También hay gente que le dice monotonía. Los pasos así serían, primero, hacer la derivada. Después la derivada la igualáis a cero. El numerador por una parte y el denominador por otra. Si hubiese denominador, vamos a suponer una única solución en el numerador y una única solución en el denominador. Esos valores que me ha anulado la derivada las colocamos en la recta real. Cogemos un valor de este intervalo, lo sustituimos en la primera derivada. Si la primera derivada fuese negativa, me indica que la función es decreciente. Cogemos un valor de este intervalo, lo sustituimos en la primera derivada. Si me saliera signo positivo, me indica que la función es creciente. Bien. Volvemos a hacer lo mismo, cogemos un valor, sustituimos la primera derivada. Si me sale negativa, me está indicando que de este punto al más infinito, la función decrece. Íntimamente ligado con el crecimiento y el decrecimiento de una función son los extremos máximos y mínimos. Si yo tengo que esta función decrece, después es creciente y después vuelve a decrecer, se observa que en el x sub 1 tengo un mínimo. Para hallar la segunda coordenada de ese punto, porque, repito, un mínimo y un máximo son puntos, con sus dos coordenadas, me tengo que ir a la función inicial. Si la función crece y después decrece, en este punto se obtiene un máximo. Para hallar la segunda coordenada de ese máximo, ese punto, primera coordenada, esa x, la sustituyo para obtener su y. Es decir, que hacemos la primera derivada, que sería 3 por 2, 6x al cuadrado, menos 6x, menos 12. La primera derivada la igualamos a 0. Hacemos el menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4c partido por 2a, y obtenemos una solución, el menos 1, y otra solución, el 2. Esos dos valores que memoran la primera derivada, los colocamos en la recta real. Cogemos un valor que se encuentra aquí, por ejemplo, el menos 10, los sustituimos en la primera derivada, y veríamos que 6 por menos 10 al cuadrado, menos 6, por menos 10, menos 12, Entonces, la primera derivada es positiva, toma un valor positivo. Si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Coge un valor de este intervalo, por ejemplo el 0, lo sustituyo en la derivada, y observo que la primera derivada toma valor negativo, entonces la función es decreciente. Sustituimos un valor en la primera derivada, por ejemplo el 10, 10 al cuadrado, 100 por 6, 600, positivo me va a salir la primera derivada, por lo tanto la función es creciente. Si la función crece, y después de crece, obtenemos un máximo, que se encuentra en el punto menos 1, sustituyo 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1. Es decir, tengo un máximo en el menos 1, 12 menos 3, 9, 9 menos 2, 7, en el menos 1, 7, si la función decrece, decrece y después crece, en este punto, en el 2, que es donde cambia la tendencia de decrecer a crecer, voy a tener un mínimo, mínimo en el 2, sustituyo en la función inicial. 2 por 8, 16, 16, menos 24, y me sale menos 20. También podemos seguir con el estudio de la función en concavidad, conversidad o curvatura. Aquí haríamos la segunda derivada. La segunda derivada la igualaríamos a 0. Crecimiento de crecimiento, lo que es igual a 0 es la primera derivada. Concavidad, conversidad, lo que es igual a 0 es la segunda derivada. Los valores que me anulan la segunda derivada los coloco en la recta real. Cojo un valor, lo sustituyo en la segunda derivada. Si la segunda derivada me sale positiva, la función es conversa. Está alegre. Si cojo un valor en este intervalo, lo sustituyo en la segunda derivada y me sale negativa, es porque la función es concava. Negativa, triste, concava. Muy bien. Vamos a hacerlo con el ejemplo en el que estamos. La segunda derivada. La segunda derivada sería 12x menos n. El 12x menos 6 lo igualamos a 0. 6 doceavos, simplificado, me sale 1 medio. Cogemos la recta real y sustituimos el valor que me ha anulado la segunda derivada. 1 medio. Cojo un punto que se encuentre en el intervalo menos infinito, 1 medio. Por ejemplo, el menos 10. Y sustituyo 12 por menos 10, menos 6. Y, obviamente, la segunda derivada me va a salir negativa. Si la segunda derivada me sale negativa, me indica que la función tiene esta forma. que hemos dicho que es concava. La función es concava del menos infinito al 1 medio. Cojo un valor, lo sustituyo en la segunda derivada. Por ejemplo, el 5, 12 por 5 menos 6, va a ser, obviamente, la segunda derivada positiva. Si la segunda derivada es positiva, me indica que la función tiene esta forma. Con pesa. Esto, pues, podríamos coger y representarlo. Vamos a presentarlo. Puede que os lo pidan en el ejercicio o que no os lo pidan. Si solamente os piden el crecimiento, decrecimiento o monotonía, repito, primera derivada, la primera derivada es igual a cero. Estudiamos los signos de la primera derivada en los intervalos. Si la primera derivada es positiva, la función crece. Cojo, por ejemplo, aquí el cero. Como la primera derivada me va a salir negativa, la función decrece. Si me piden que estudie los extremos de esa función, pues, una vez que ya he llegado aquí, observo claramente que si la función es creciente y después decrece, voy a tener un máximo. El máximo hay que concretarlo y sustituir las x, el menos 1, para tener el punto completo. Primera y segunda coordenada. Lo mismo con el mínimo. Que me pedían de que estudie la curvatura. Tengo que hacer la segunda derivada. Igualarla a cero. Coger un valor de este intervalo. Sustituirlo. Si la segunda derivada es negativa, cóncava. Si la segunda derivada es positiva, cojo un valor, sustituyo en la segunda derivada. Me sale 12 por 5, 60, obviamente la segunda derivada va a tomar valores positivos. La función tiene esa forma. Que además también me dicen que la represente con los valores que acabo de obtener. Pues entonces tenemos... Tenemos que llevar hasta el menos 20. Va a ser un poco complicado. Pero bueno. Nos lo podemos más o menos imaginar. El 7. Tenemos en el menos 1, 7 un máximo. Tenemos en el 2, menos 20 un mínimo. Ah, se me olvidaba. Cuando una función cambia de cóncava a conversa. Cuando una función cambia de cóncava a conversa. Tiene un punto de inflexión. Ah, ahí tampoco lo he puesto. En el esquema tampoco lo puse. Punto de inflexión. Y lo mismo. Para concretar dónde está ese punto de inflexión. Sustituimos en la función inicial. Lo vamos a tener en el 1 medio. El 1 medio, menos 13 medios. El 1 medio, menos 6,5. Punto de inflexión. Bueno. Con esto más o menos nos podemos hacer una idea de... También se pueden hacer puntos de corte con los ejes. Con el eje X, con el eje Y. Y tenerlo más perfecto. Pero bueno. Nuestro estudio es crecimiento o decrecimiento. Máximos y mínimos. Punto de inflexión. Aplicaciones de la derivada. Entonces, observamos que la función es creciente hasta el menos 1. Y... En el menos 1 va a decrecer hasta el 2. Hasta el 2. Pero en el 1 medio va a cambiar la forma. Va a cambiar de cóncava a convesa. Ahí. Diríamos que es lo que cambia de cóncava a convesa. Tenemos el mínimo. Y después, sigue creciendo. Bueno. Espero que os haya gustado. Y os sirva para ayudar en vuestros problemas con las matemáticas. Gracias por vuestra atención. Gracias.